Hay una polquita ahí para el caballero que se ha pedido una polca, ahora la juez, ahí va Agarres, agarres La ciudad que se ha llegado es bienvenido, se había puesto en Providencia esa noche Música 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 A ver la familia García, la papá del novio saludos A ver la familia García, la papá de Guadulco saludos Un saludo para la gente de Santa Teresa y de Santaña, un saludo Bueno, ahí están los temas, también el guapanguito, el guapanguito del pisolero, el jabalí, ahí para los guapangueros, la raza de Bayumbroso También que están presentes a los muchachos, un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video